Ahora con el conflicto militar en Ucrania y las sanciones que se han tomado por parte de Occidente contra Rusia han generado un efecto boomerang. Rusia está económicamente muy estable. Yo converso siempre con nuestro embajador Carlos Faría, nuestro embajador en Moscú y además estoy atento a los informes de prensa, de redes sociales y Rusia tiene una economía bastante estable adaptándose a las sanciones, produciendo. Rusia tiene una economía poderosa, es una de las primeras 10 economías del mundo pero el efecto boomerang ha golpeado la economía de Europa, de Estados Unidos y del mundo y ha generado una inflación récord. La inflación en marzo en Estados Unidos fue récord. La inflación más alta en 40 años. La inflación en España es la inflación más alta desde 1985. Para poner dos ejemplos, y eso ha impactado productos como el trigo, los aceites, la soya, el maíz amarillo. Ha impactado el precio con que se vende y compra, la transacción. Ha generado inflación en productos en el mundo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Nosotros nos estamos preparando, estamos preparados, puedo decir, para enfrentar el impacto del efecto boomerang sobre la economía occidental y mundial producto de las aberrantes sanciones contra la economía rusa. Son aberrantes las sanciones. Pero hay mucha arrogancia en Occidente, mucha arrogancia. Esas sanciones deberían ser levantadas como las sanciones a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y a todos los pueblos del mundo. Son aberrantes el concepto de sanciones. Te demuestra que la economía no es neutral, que la moneda, el dólar, no es neutral, que los bancos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no son neutrales, que muchas de las instituciones llamadas multilaterales están al servicio de la política, política, de la ideología, de la lucha de poder, de los que mandan en Estados Unidos y en Europa. Y utilizan el dólar para torcerle los brazos al mundo. Y utilizan el sistema bancario. No es que decían que la economía es neutral. No es que decían que la economía no debe meterse en la política. Sino que el mercado debe regular todo. No es que es lo que decían. No es el mercado que regula todo. Es mentira. Son las decisiones geopolíticas. Son las decisiones ideológicas de los bloques de poder de Occidente contra el resto de las potencias emergentes. Por eso es el factor boomerang. ¿Ustedes saben qué es un boomerang? Ustedes han lanzado un boomerang. Ustedes lanza el boomerang. El boomerang va para allá. Y usted cree que le va a pegar en la cabeza a Alfred Nazaret, que está al frente mío. Y no, sino se regresa y le pega en la cabeza a usted. Y las sanciones de Estados Unidos en Occidente contra Rusia ha generado un efecto boomerang contra los pueblos de Occidente, de Estados Unidos y del mundo. Y está afectando a todos los pueblos. Ustedes ven las protestas masivas en distintos países por el precio del combustible, por el precio de los alimentos. Yo quisiera que nuestra vicepresidenta, experta en la materia, la vicepresidenta Adelcy Rodríguez, ministra de finanzas, yo tengo que decirle, es una compañera muy estudiosa, muy meticulosa, muy organizada, muy planificada, y sabe todos los datos, y ha preparado como vicepresidenta, junto al equipo económico del compañero Tarek, y todos los ministros de Economía, un plan para neutralizar estos efectos boomerang de inflación brutal contra los alimentos en el mundo. Para que eso lo sepa la familia venezolana, lo sepan todos los venezolanos y venezolanas. El efecto boomerang es brutal. Pretendiendo, es como quien lanza un misil, lanzan un misil contra Moscú y se les regresa. Habrá alguien sensato en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa que piense que estos efectos se van a mantener en el tiempo y que mientras con más sanciones generan más efectos negativos, habrá alguien que lo piense, ojalá, hinchala, ojalá, vicepresidenta, ¿qué me puede comentar de este efecto boomerang, por favor? Gracias, presidente. Bueno, tal como usted lo ha indicado, estamos en una coyuntura muy compleja, muy complicada, por las sanciones ilícitas impuestas contra Rusia. Eso, Rusia, como usted lo sabe, y todo el mundo, tanto Rusia como Ucrania, son uno de los principales productores de trigo del mundo. Eso ha impactado en el precio del pan, en el precio de la pasta, así que usted nos ha dado una instrucción muy clara de cómo proteger a Venezuela frente a esta coyuntura internacional que pareciera que no es de corto tiempo, sino que va a ser de un tiempo aún más prolongado. Lo primero, presidente, que le ha pedido al compañero Castro Soteldo y al ministro de Alimentación es el plan productivo, producir en Venezuela. Aquí hay productores nacionales que también comparten una política de compras públicas, pero lo primero es cuidar lo que se produce en Venezuela, a través de la producción nacional con políticas arancelarias, para fiscales. El viernes tenemos convocado al Consejo Nacional de Economía en el capítulo agroalimentario, justamente para ver cómo a través de aranceles y para aranceles vamos a cuidar nuestra producción nacional, cuidar lo nuestro. Luego hay un factor también importante, presidente, que tiene que ver con un pueblo consumidor educado, un pueblo que no se deja especular, un pueblo que está frente a un mercado que da muchas opciones para comparar precios, para comparar distintas vías adquisitivas. Así que el pueblo educado, como un consumidor educado, también es un arista importante. Y luego, presidente, bueno, cómo mitigar ese impacto inflacionario en nuestro país. La única salida es la que usted ha convocado en Unión Nacional a nuestra patria, que es producir. Si nosotros producimos las leguminosas en Venezuela, podemos garantizar ese rubro. También lo que tiene que ver con el aceite y las grasas, que es donde más se ha golpeado la inflación a nivel internacional. Bueno, ese plan lo vamos a construir de la mano de los campesinos, de los productores nacionales, y se lo presentaremos a usted la semana que viene para que tengamos garantía de seguridad y soberanía alimentaria. Plan... Vamos a ponerle un título al plan. Plan Antibúmeram de protección al pueblo de Venezuela. Plan Antibúmeram de protección al pueblo de Venezuela. Ahí está, pues. Vamos a ver cómo salen las siglas aquí. Plan Antibúmeram de protección al pueblo de Venezuela. Papa B. ¿Ah? El plan Papa B. Papa B. La Papa, y usted la ve. Plan Antibúmeram de protección al pueblo de Venezuela, el Papa B. Para nosotros ir, porque este conflicto geopolítico mundial, esta agresión contra Rusia, este efecto Búmeram de la economía se va a mantener. Se va a mantener por más meses. Hay quienes piensan que se puede mantener todo el año. Y yo tengo que hablarle claro al país, así como les hablé claro a ustedes, a todos y a todas. Cuando llegó la pandemia, esta pandemia pica y se extiende. Dije, 2020 completo, 2021 completo, ahora 2022, fíjense ustedes el dato del día de hoy. Ustedes saben cuántos casos tuvimos y de coronavirus. ¿Cuántos, cuántos? Uno. Producto de que hemos vacunado a todo el país, incluyendo a los niños, niñas y jóvenes. Producto de las medidas de prevención de la gente. Tuvimos en Semana Santa tres, cuatro días sin fallecidos. Tenemos que cuidar eso. Estoy de acuerdo con la vicepresidenta, tenemos que cuidar al país. Seguir cuidando la salud para tener estas libertades de salir, trabajar, rumbear. Gracias. Gracias. Gracias.